No, 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 no quiero el problema que no me dirás No, 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 no me lleguete tu parte era el amor, te esconde mi vida que no se tenga que pasar Pienso que pasarte haciendo por un momento y no Y, no, 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 no puedo traer Yo no me puedoOR, no, me gusta mi mente del immature Mi corazón, tu vida, diré que está aquí Te pica a mí, me encuentro porque Y ella te lo da, y yo, yo, yo Yo no, yo no, yo no, yo no Solo quiero más, porque me quiero decir Yo no, yo no, yo no, yo no Me tiene que estar, y yo no Que toda mi vida ya no tiene Yo no, yo no, yo no Pero yo no sé si No sé si, no sé si, no sé si No sé si, no sé si, no sé si Yo no me conforme Hay que tener a mí, yo, yo Yo no, yo no, yo no Y yo no, yo no, yo no Yo no, yo no lo sé، yo no Y yo no, yo no ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!